La Castilla, de seca y polvorienta, polina y de seta nunca miraron en la. Ladrando vacilento, un rabrijo pensaba que el niño más pequeño siempre soñaba hasta la costa llega. Pero somos muy pobres y de barco y mares solo le puedo contar. Según dicen los libros, el mar es muy bonito, se lo voy a explicar. El agua de los mares, tiene color de cielo, tiene arena y corales, paros y naves y su orgullo llega hasta el infinito. Mamá, yo quiero verlo, montado en una barca, pero siempre responde son cosas muy caras, son cosas muy ricos. En la vieja Castilla, pa' que en la viejo le digo a su pequeño, mirando al suelo. No le digo de vida, mira que tu fantasía será realidad. En el próximo verano te monto en un barco, aunque lo tengas que robar. Oye, yo.